Dios les bendiga. Quiero saludar a la hermosa iglesia y amada iglesia en Colombia, a todos nuestras autoridades, al honorable consistorio de ancianos, a los directivos distritales, al director de misiones extranjeras, al hermano Reynel Galvis y a todo el grupo de asesores. Quiero agradecer a toda esa hermosa iglesia preciosa en Colombia por su respaldo en las oraciones, por sus aportes económicos, por tener siempre esa visión, ese anhelo de apoyar la obra misionera. Gracias al Señor y gracias a la iglesia, podemos ver que en distintas partes del mundo se está pregonando este hermoso evangelio. Hace 20 años, precisamente, llegó el primer misionero aquí a Guatemala para dar inicio a este proyecto maravilloso. El hermano Vicente Arango trabajando cinco años realizando un trabajo muy importante en beneficio de la obra del Señor. Luego nuestro hermano Elvis Gutiérrez, quien trabajó tres años también aportando un trabajo importantísimo a las misiones. Luego nuestro hermano Alonso Zuleta, quien desarrolló un trabajo importante, maravilloso y grandioso en este país. Y fue a él a quien le recibí para continuar con este proyecto. Mi nombre, José Gregorio Niño, por la gracia del Señor misionero en este hermoso país de Guatemala. Mi esposa, la hermana Silvia Paola, mi hijo Juan Diego. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Hay necesidades que hay en todos los campos misioneros, pero quiero pedirle a la amada iglesia en Colombia que nos ayuden a orar para que haya ese derramamiento del Espíritu Santo. Sabemos que si hay movimiento del Espíritu, si la iglesia se llena el poder del Espíritu Santo, habrá visión, habrá pasión, habrá ese anhelo de respaldar la obra del Señor. Hermanos, gracias. Gracias por siempre estar muy pendientes de las misiones. Somos testigos de milagros, de prodigios que han sucedido en estos meses que hemos estado aquí en este trabajo. Dios también nos ha permitido abrir nuevas obras. Tres nuevas obras se han abierto en este último año. También se ha estado haciendo un trabajo administrativo, una reestructuración en la parte administrativa, formación en muchas áreas y gracias a Dios que vemos que las cosas van marchando. Hay proyectos para los próximos meses. Estamos organizando, pero sabemos que Dios llevará todo esto para bien. Vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios y con el respaldo de la amada iglesia en Colombia. Gracias por todos esos hermanos que siempre están orando por las misiones. Todos ellos, todos aquellos hermanos que están respaldando también con esos aportes económicos. Dios bendiga a la iglesia en Colombia. Amamos a la iglesia en Colombia. Valoramos todo lo que ustedes hacen. Nunca nos suelten de sus oraciones. Queremos que Dios siga levantando en estos campos hombres y mujeres también dispuestos a servir a Dios. Nativos para que ellos vayan también a hacer ese trabajo de la predicación de la palabra del Señor Jesucristo. Iglesia en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo desde estos campos misioneros. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga.